Escuchemos a la señora Piedad Sued de Viteri, autora de la canción Tú Iluminas Mi Razón. Señor, no podía comprender lo que era sentirte en tu corazón cuando escuchaba de palabras de otros hermanos. Señor, con qué alegría que lo decían, pero aquella mañana donde invoqué tu presencia en mi vida y donde te pedí una señal, tú me diste ese regalo, Padre, de descubrir que no estaba sola, de sentir que tu mano estaba extendida hacia mí, que tus brazos me estrechaban y me daban todo tu amor. Fue entonces cuando sentí una alegría muy grande, cogí mi pluma y comencé a escribir todo aquello que mi corazón me dictaba. Y quería cantarte, Señor, quería decir a todo el mundo, esa nueva experiencia, esa sensación bellísima, ese sentimiento que me embargaba de saber que Tú estabas iluminando mi razón. Señor, Señor, haz que todas las personas que se sientan solas, que todas las personas que anden vagando por el mundo sin una luz que los alumbre, sea este mensaje como una semilla que germine con la oración acercándose a Ti cada día, y que descubran que Tú estás siempre a nuestro lado, que solamente tenemos que invocarte, y Tú como Padre bueno nos das siempre Tu amor. Pensaba que estaba solo, pensaba que estaba triste, porque no te había sentido dentro de mi corazón. Porque siempre que te invoco veo tu mano extendida, tus brazos que me estrechan y me dan todo tu amor. ¡Muchas veces! Que emociones me doy de ti, que consuelo te embargó, ¡Muchas veces! Al saber que Tú a mi lado Iluminas mi razón Estar cada día más limpio Para alcanzar tu perdón Estar más cerca tuyo Con verbo y devoción Ser una luz para todos Dejar tu mensaje de amor Ahora que solo tu Señor Llenas de mi corazón Qué emoción al descubrir Qué consuelo me mandó Al saber que en tu anilación Iluminas mi razón Estar cada día más limpio Para alcanzar tu perdón Estar más cerca tuyo Con verbo y devoción Amigo Amigo Jesús El poder verte esta noche Como una estrella que me alombra Me acompaña Y algo me dice mi razón Que eres bendigo Cómo no haberte conocido antes ¿Por qué tantas noches oscuras En mi vida? ¿Por qué no te encontré Grande Señor? Y caminé solo Solo sin ti Qué emoción Qué emoción al descubrirte Qué consuelo me partió Al saber que tú a mi lado Qué emoción El poder verte esta noche Y al ser más limpio Y al ser más limpio Para alcanzar tu perdón Y al ser más limpio Y al ser más limpio ¡Gracias por ver el video!